Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle todo lo que sabe es la hora de callar Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, viene el parche de esperanza de pandillas, guerra y paz Pandillas, guerra, paz Periodista, respóndame aunque sea eso, ¿tomaron fotos? Sí, sí, coronel, coronel, tomamos fotos, sí ¿Me las deja ver? No, no se va a poder, coronel ¿Pero por qué? Yo me amparo en el sigilo periodístico, coronel, para manejar como yo quiera mis fuentes y mis pruebas Sí, eso es lo que siempre dicen Es lo que toca hacer ¿Toca? ¿Toca, periodista? ¿Usted qué sabe de mí? ¿Usted cree que yo soy un matón? Yo me vine a indagarlo a usted, que no es mi labor, porque la vida de unos niños está implicada en esto No presuma saber más de lo que yo sé Yo no he dicho eso Claro, eso es lo que está implicando Mire, para que lo sepa, usted estuvo en el enfrentamiento de dos bandas, una comandada por Javier Jaramillo Y la otra por el hombre más peligroso que tiene esta ciudad, Ricardo Castro Lo malo, periodista Es que hay unos niños que nunca habían tocado un arma Que se han quedado en esto con Jaramillo Nada nos garantiza que a esos peladitos no se los va a tragar los bajos fondos Que van a dejar las armas después de que venguen a Oscar Espero, periodista, que usted no tenga que tomar la fotografía del rostro de uno de esos niños Echando borbotones de sangre por la boca Porque me voy a encargar de refrescarle la memoria toda su vida Usted pudo hacer algo y no lo hizo Gracias por su tiempo Ah Y salúdenme a su sigilo periodístico Oh, no Usted, ¿qué le pasa? Suspirados son más Suspirados son más Y nos están buscando como perros hambrientos, Carlos Loquito Como buitres Esto va a ser la guerra La guerra total, hermanito Uy, ¿cómo encima no? ¿Usted se está volviendo ahora? ¿Cómo se llama? ¿Se va a ir a... ¿Pisíquico? Ay, no, no, no Usted no se pariente por eso, jefe, fresco No, papá Nada de eso, Carlos Loquito Usted no se pilló como el mansito ese nos estaba mirando Usted no pilló como nos miraba, hermanito Hermano, es que si no nos llevamos a la blanquita y a la otra comelita esa Nos hubieran llenado de plomo hasta la madre Bueno, ñeritos Yo estoy pa' las que sea ¿Sí o no, parceros? Ustedes también están listos Ustedes también están listos Listo Entonces parchémoslo ya Bueno, ¿y cómo así? ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al apartamento Vamos a recoger a María Paula La llevamos a donde Ernesto Y mientras yo les lleno de plomo La humanidad se pirobo Ustedes se dan bala con los guardaespaldas Pilas con dejarme un pirobo de esos vivos por ahí Todo bien, viejo Richard ¿Sabes qué, parcero? Hay algo que me ha vuelto así la cabeza, parcer ¿Cuántos se dan, hijo? ¿Se dan? No No, esos pirodos están huyendo Máximo, yo le pongo que vienen a ser por ahí unos seis ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Yo solo me bajo tres de una Yo solo tiro ¡Arles plomo! De hablar tanta paja, más bien apurémosle Bueno pues, muchachos Miren, el edificio queda más o menos a unas cuatro cuadras Esta es la única entrada al barrio Como esta es la única entrada al barrio Todo el mundo entra y sale por acá La misión de Matejito, ¿cuál va a ser? Cualquier cosa rara que veas Nos informás por radiotelefono Pecui, dale el tuyo Todo bien, ñerito, todo bien Yo mientras tanto voy pidiendo moneditas Mientras que echo gafa, todo bien, ñerito Listo, Matejito Apenas terminemos la vuelta, venimos por vos, ¿listo? Pero seguro, ¿no, ñero? Oiga, si algo, si se demoran, perro Yo cojo un taxi y me abro Me parece bien, Matejito Listo, ñerito, suerte Suerte, perrito, suerte Suerte, ñero, chao, champú Que les vaya bien, ñero, todo bien Ay, muchas gracias, doña Cermira De nada, mamita Eso sí me le dice a los muchachos Que no descansen hasta que cojan a ese entisocial ¿Yo? Señora Suerte Oiga, la gente se está metiendo la mano al trincio, ¿no? Sí, no, y que apenas saben que es para organizar la cacería de Ricardo Eso, de una se mete la mano al bolsillo Oiga, y un señor, ¿sabe qué me dijo? Que si lo cogíamos, nos iba a dar un premio Muy chévere que nos apoyen Sí Rápido, que estamos hoches Yo veré, ¿no? Vamos a hacer una cosa, primero Vamos a quedarnos por acá un ratico Echar gafas, ver cómo es que es la vuelta Analizar la vuelta, ¿sí? Entonces yo veré Vení, Pecueca Vos Y me hacen ese en esta esquina, ¿listo? Que me quedas con el negro Y negro, estás pendiente en el carro Por si acaso hay que seguir a ese pirobo, ¿listo? Toma, coge este radio Plumas Vos Te me haces con el picado en esa otra esquina, ¿listo? Toma, toma este radio Shampoo Cuentero y raspu Se entran conmigo Ese es el edificio Dani El pirobo ese Vive en el 502, ¿listo? Nos metemos de una Y cogemos de aquí todo el celador y entramos Ya, millón 100 y millón 200 ¿Nos fue bien o no? ¿Sí o qué? Ah, pues no es que sea mucha plata, pero sí aguanta Muchachos, ustedes están pensando que no van a recoger más plata No, tenemos que ir puerta por puerta en el barrio Porque estoy segura que A Ricardo lo quieren ver muerto todo el mundo Y nos van a ayudar ¿Entonces qué? ¿Cómo vamos a hacer para mañana? Ah, pues podemos comenzar por el parque de arriba ¿Seguro? Ya nos dan algo más, ¿sí o no? Sí, estoy de acuerdo Entonces arreglemos Eche esa plata Yo estoy segura que nos va a ir muy bien ¿Sabes qué, Susanita? Si Oscar la escuchara hablar Yo creo que estaría muy contento de usted Muy orgulloso Pero Oscar no está Bueno, pille lo que vamos a hacer Este manillo nos subimos al apartamento Y nos bajamos a la hambrita Ustedes mientras tanto abajo Campañando cada cosita Cualquier cosa rara Pille las parcelitas Todo bien, todo bien Acuérdese lo que les dije Esto no es mamadera de gallo Esto va a estar serio Todo bien, señorito Yo iré ahí Yo iré ahí Yo iré ahí, señorito Tome Ay, señor, tampoco es necesario que me lleve esposada Qué pena con usted Pero la orden es llevarla todo el tiempo así Sí, pero con toda esta seguridad ¿Me voy a escapar? Chao, cariño Chao, cariño Lo peor es que yo pienso que el coronel tiene la razón Daniel, tú le diste la palabra a esos muchachos De que nadie vería esas fotos Tienes que cumplirles Pero entonces, ¿qué hago, mamá? No tengo de dónde escoger O le cumplo a Javier O trato de salvarle la vida a esos muchachos Daniel, pues a mí me parece mejor lo segundo A mí también Bueno, entonces aplazamos la publicación Hasta que esté seguro No, mamá, perdóname Pero ese artículo sale mañana porque sale Después miramos a ver qué hacemos No, el piro ese no contesta Pues entremos de una, perrito Pa' lo bien Vamos pa' adentro Pues sí, si la percanta esa no está Pues las chinas sí deben estar ¿Cierto? Sí, sí ¿Sabes qué? Ya ve Me damos la bocajarro de una Entrémosle de una Vamos a ver si lo entendamos de nuevo Vea, carlo loquito Si coronamos la organización Los veinte pelagatos que tiene Javier Nos van a quedar en pañales Porque la voy a meter Sí, de nombres al negocio Uy, violín Ese es Javier Venga, será que ese mancito es lo neta Para que le sirva el fiador ¿Cómo va a dar diferencia a suya? ¿Sabes qué? Mejor no le contesté Lo dejo sufriendo un ratico Sí, sí, sí Esta es solo una diligencia de inteligencia Apenas ubiquemos el sitio Ahí sí nos vamos a planear la captura Ya No Definitivamente no contesta Entremos de una, ¿listos? Vamos que el dejo está que me hace así Mire, es por la próxima a la derecha Como escondidito el sitio, ¿no? Ellos saben dónde se meten No me equivoco, esta calle tiene una sola salida Lo que es una falla garrafal para él Sí, así parece Oiga, debe saber que pensándolo bien A mí se me olvidó Porque te comían las padritas y están bien ¿A lo bien? ¿A lo bien? ¿Purecita? ¿De qué? ¿Cómo viste mi abuelita? Si te calachinas deben estar aguantando Este man, sí ¿Por qué se me olvidó? Pues bueno, no se van a morir Ay, mi hijo, mi hija Blanquita, hay que tener fe en Dios, por favor Yo sé que vamos a salir de acá Ay, María Paula, ya no puedo más Blanca, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? ¿Usted cómo pudo fijarse en un tipo como Ricardo? Pues de la misma manera que usted se fijó en Ernesto ¿No dicen que él es peor que Ricardo? Pero es que yo me fijé en Ernesto fue por interés Y en cambio yo a usted la veo La veo muy enamorada de Ricardo Es que Es que Ricardo fue mi primer amor y Mi primer amor nunca se olvida, María Paula Oscar fue mi primer amor ¿Sabe quién? Yo creo que nos queda más breve De voltear por esta a la izquierda Venga, bueno, hay algo que yo no he entendido Nos llevamos a la mechiteñía esa Para que nos sirva de carnava Para que fuera el Ernesto de ese chido, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con la Blanquita? Mejor dicho, con la moneta, ¿no? Pues la Blanquita va a ser la carnava Para llegar a Javier Yo al hombre le voy a decir Que nos encontremos los dos solos Sin armas En el sitio que yo quiera Y como el piro es, está enamorado Pues ahí lo voy a tener Oye, que nos vamos a ir a entrar ¿Ah, no? ¿Quería que se la entregaran la casa o qué? Listo, muchachos Ahí están pues los fierritos Que nos vamos de una pa' dentro ¿Listo? Oye, ñerito, perro ¿Me regala la liguita así? ¿Todo bien? No, mi hijo Haga, leñero No se ataca a daño Que una moneda no se le niega a nadie, perro Y usted, negrita, me regala la monedita Que tiene cara de buena gente Hágale Y hasta jugosita está Espera, espera, espera ¿Qué pasa, Raquel? Al señor fiscal Espera un momentico Colar una moneda al muchacho No ve cómo está No puede ni trabajar Pero no ve que el semáforo ya cambió Espere, ya, ya, ya Ya, todo bien Esto es una moneda Gracias, ñerita Todo bien, se cuida ¿Movemos? Señor, ¿cómo dijo que se llamaba? El señor se llama Ricardo Castro Ah, un segundito, por favor Sí, señor Ñerito, ¿me copia? Ñero, ¿me copia? Adelante, móvil uno Le copio Ñerito, perrito Acabo de verla Raquel, que va con unos tongos Perro, ábranse de ahí Parcerito, ¿estás seguro Que la Raquelita? Ah, ñerito Yo puede que esté mal De las piernas Pero no de los ojos, ñero A lo bien Van re enfierrados Ábranse de ahí Porque van en esa dirección Van con a Raquel Les repito Listo, Mateito Hablamos ahora Raspu Raspu Vení Pecue Abrámonos Se nos cayó la vuelta La fiscalía viene para acá Abrámonos de una De una, de una Me recogen al Mateito Listo Chacu, estamos en contacto Miras con los radios Abrámonos de una, de una ¿Qué pasó? Otra vez se nos escapa Ese pedazo de percanta Tranquilo, Javier Que es muy pronto Para entrar en desespero Se sabe que esta cacería Es larga Hay que tener paciencia Y sabiduría Para enfrentar A ese enemigo Que es Ricardo Castro No, pero es que esto Es mucho pirota De buenas Sabe que me parece Que tuvieron pacto Con el diablo Este carepiro Ah, frescos Que si nosotros No le hacemos pagar Las culpas Otra se las hará pagar Peor ¿Cómo así? No me dijo Que la fiscalía Iba para la casa del mar Sí Sí, sí Saben que sí Claro Raquelita iba para allá ¿Saben qué es lo que pasa? Esa parcera Decidió delatarlo Con la fiscalía Y la fiscalía No lo puede coger No les dije A todo puerco gordo Le llega su noche buena Y a este le llegó No, mi hijo No se alegren No se alegren A Ricardo Castro No lo puede coger la fiscalía Bueno, ¿y por qué no? Según usted, socio ¿Por qué no? Porque no, mi hijo Porque no Sencillamente porque Si lo coge la fiscalía Nosotros no lo podemos coger Además Es más ¿Dónde está? ¿Ah, sí? Le digo una cosa Le digo una cosa A donde lo coja la fiscalía ¿Saben qué pasa? A los dos o tres meses Sale suelto ¿Y saben qué sale a hacer? A matarnos A vos, plumas O a vos, o a vos, o a mí A Ricardo Castro No lo puede coger la fiscalía Lo tenemos que coger nosotros Bueno, ¿y usted qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Llamarlo, mi hijo Llamarlo a mi celular A ver si me contesta Lo que más está volviendo Es como loco, ¿ah? ¿Sabe qué, Javier? Yo sé que cada vez Lo entiendo menos A usted le está corriendo El caspero con Ricardo Castro ¿Sí o qué? No, no, no Yo las cosas las tengo muy claras Las tengo muy claras, mi hijo A Ricardo Castro Lo tenemos que atrapar nosotros Ricardo Castro No puede ser sino de nosotros De nadie más Bueno, sí, ahí sí lo entiendo Ay, no contesta No contesta, no contesta Es el Javier otra vez Qué noviecita tan intensa, hombre No, pero ¿sabe qué, mono? Conteste porque Intenté a que sea algo importante, Ñero ¿Será? Bueno, conteste ahí ¿Yo? No, mono, yuca Yo no sé utilizar estos aparatos En los que yo no tengo estas vainas Conteste ahí Con el que tiene eléctricas verdes ¿Y por ahí me hablan? Ajá ¿Aló? ¿Aló? Ay, que a mí la tecnología Todavía me atropella, Ñero ¿Aló, familia? ¿Trueno a la orden? No, no, mi papá está durmiendo todavía Pero ¿con quién tengo el gusto? Ay, no te me rías, pedazo de piro Y pasame a Ricardo Uy, pero qué moda de los suyos No, mi hijito En mis tiempos se saludaba ¿Con quién tengo el gusto? Perdón ¿Sabes una cosa, pedazo de payaso? Pásame a Ricardo Castro Decirle que es Javier Jaramillo Y que es urgente Diga, mono, es un tal Javier Urgente Que apellido tan feo el de ese manche Uno es que urgente Javier El ñompiro Aló Aló Entonces, ¿qué pedazo lombriz de aguapuerca? ¿Sabes una cosa? No puedes llegar a tu apartamento, mijo Porque allá te está esperando la fiscalía ¿Y usted por qué sabe? Sencillamente por esto Porque yo en tu apartamento Te estaba esperando para matarte Cuando llegó la fiscalía, mijo Ah, sí Usted me está cañando, pero... Cañando, papá No te digo tanto como esto Vos vivís en un edificio que se llama Dani Vos vivís en el apartamento 502 Ahora sí me crees ¿Y por qué no dejó que me echara mano? ¿Desde cuándo su merced se volvió tan lindo? ¿Sabes por qué, Ricardo? Porque si te coge la fiscalía Es tan sencillo como esto Yo no puedo matarte, mijo Y matarte es lo que más deseo Matarte es lo que más quiero Entonces, ¿qué pensaste? Que llamaba para saludarte Pedazo de percanta Pero de todas formas Ahí se le agradece, Javier Gracias no, mijo Gracias no se dice Yo estoy esperando una cosa a cambio ¿Ah, sí? ¿Y qué será? Necesito que vos Me devolvas a la Blanquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es en serio, mijo Es en serio Mira que la niña se nos está muriendo de hambre Yo necesito que Blanquita salga rápido Yo necesito que Blanquita se ocupe de la niña ¿Sabes qué, papá? Eso no se va a poder Porque yo también me lo quiero bajar a usted Pero todo bien que yo también puedo ser muy buen padrastro, mijo Además, mijo La Blanquita es mi pasaporte para llegar a usted ¿Entonces qué querés? Que nos encontremos los dos solitos, como varones Y que nos encendamos hasta que alguno de los dos se muera Y el que gane se quede con la Blanquita ¿Estamos? Listo, mijo Entonces cuando vos digas Bueno, yo lo llamo y le aviso el día, la hora y el sitio en que se va a morir Listo, papá Entonces Espero tu llamada Venga, monjevito, ¿qué pasó? No podemos ir al apartacho ¿Cómo es que no podemos? ¿Por qué? Porque nos cayó la fiscalía, carro loco ¿Cómo así? ¿La liebre esa lo llamó para contarle eso? Ahora sí que re loco Ahora sí me tiene que decir es que carro re loco, ¿sí o no? Sí, hermanito Pero es que el mansito me quería bajar ¿Qué, mon? No, eso es pura caña Para que usted no se la rebaje, entero No, no era caña El hombre sí sabía la dirección, sabía dónde vivía ¿Estás segura que es aquí? Claro que estoy segura Estoy aquí venía a buscar a Ricardo Castro y a todos sus secuaces ¿Cómo se me va a olvidar si aquí salí con la merca que me metió en ese maldito infierno que estoy viviendo? Ustedes vayan y averigüen con el portero Raquel, tranquila, mire, cuando capturemos a Ricardo Castro la cosa va a ser mucho mejor para usted ¿Qué me entiende, señor fiscal? Ricardo Castro es el pez más chico Ustedes tienen que echarle mano a esa vieja Diana Al pez más duro que ese Miro ¿Y usted por qué, carajo, no me lo había dicho antes? Yo no sentía la ira y la rabia que tengo ahora ¿Y él vive aquí? Apartamento 502 Pues perritos, les cuento que Javier tenía razón, sí nos echaron al agua ¿Y entonces ahora qué hacemos, jefecito A? ¿Sabe qué, carro loco? A usted no lo deben conocer Vaya y mira a ver qué ve dentro del carro, seguro que ahí tiene que estar el soplón Diana Diana es una vieja que se encarga de los negocios del éxtasis Y el Miro de la coca que mandan para el otro lado Ricardo hace los negocios sucios Por ejemplo, la bomba del periódico Sí, por ejemplo ¿Y tu señorito voy para afuera? Sí, por favor ¿Sabe qué? Nosotros esperemos aquí Yo no creo que vayan a entrar Yo creo que nos deben estar esperando ¿Qué mal tan raro? ¿Quiere que lo haga arrestar o algo así? Es muy extraño Pero no es necesario Bueno, este mansito está quedando ¿Qué pasa, policía? Pero este me asustó ¿Qué vio o qué? O sea, hay una monedita esposadita, sí o no Está buenona, pelito corto, pechujoncita La Raquel La Raquel tiene que ser la Raquel No se echó al agua la Raquel ¿Y quién es esa la Raquel? La Raquel era una pirota Estaba trabajando con nosotros Vendiendo éxtasis en la zona rosa Pero todo bien que Raquelita Esta te la cobro, mi amor Todo bien Caminita Oiga, pero estaba buena esa vieja Harta plata, ¿sí o no? Oiga, pero no han llegado carros ni nada, vean A ver, es que le voy a golpear Como que no hay nadie, oiga No se escucha nada, ya ¿Será que se fueron a coger al Ricardo? Tóngale la firma, que así es Oiga, pero entonces, ¿qué nos vamos? Sí, vamos No, no, esperemos Sí, esperemos ¿Por qué? Psst ¿Pero qué? ¿Han de que te da frío? Oiga, como que allá vienen Llegamos, fue a buena hora Oiga, sí Uy ¿Les fue bien o qué? Muchachos, que raspo Es que raspo, bien ¿Qué va? ¿Qué, parcero? ¿Qué, pepe? Es que pepe ¿Qué? ¿Qué va, Javi? ¿Cómo les fue? ¿Qué más, mamita? Nada, ahí Después les cuento ¿Y qué? ¿Ustedes se chuparon, sí o qué? ¿Cuál se chuparon? Si estábamos consiguiendo Era plata para financiar, ¿sí o qué? ¿Y qué? ¿Cómo les fue? Ahí vine Un millón doscientos cinco mil pesos Para que vean ¿En serio? Sí, aquí traemos la plata, Javi Sí ¿Listo? Pues entremos A ver si tanta dicha es cierta ¿Qué fue? Yo, Mateo Mire, Javi Un millón doscientos cinco mil pesos Un aplauso para estos chinos Por lo menos ya tenemos Para los frijolitos Y la gasolina, ¿sí o qué? Sí, eso que no alcanzamos A ir a todo el barrio Sí, mañana vamos a seguir, ¿sí o qué? Sí Gracias, muchachos Muchas gracias Billetico es lo que necesitamos Oiga, muchachos De los teléfonos, papá No, no, mono Porque esos malos Estaban haciendo una labor De estas que llaman De inteligencia, Ñero ¿Será? Claro, monito ¿Usted cree que para coger Una mamacita como su Mercedes No van a traer los tombos? Así como dice mi abuelita Ni por las curvas, Ñero Sí, sí, sabe que sí ¿Y a mí? Gracias, Dios ¿Aló? Emirín Richard Richard, hermano Esta vaina se está poniendo fea Este par de días No paran de gritar Ernesto anda llamando Preguntando por ti Esta cosa se está poniendo fea Se está poniendo maluca Sí, Emirín Vea, yo llamaba para decirle Que yo todavía no voy para allá Porque estoy ocupado Haciendo unas vuelticas Pero que después voy Y solucionamos eso ¿Listo? Cuénteme una cosita, Mirín ¿Será que usted va a estar ahí? No, no, ¿por qué? No No, no, no Porque yo ahorita más tarde Quería saber si le llevaba comida O algo así No, no, para mí no traigas nada Yo no voy a estar aquí Bueno, listo Entonces hablamos Digámoslo ¿Qué pasó? Al mancito no le echaron mano Bueno Si no le echaron mano Entonces Miremos a ver Cómo sacamos las vías De ahí después Listo Ahora vuelvo ¡Tenemos hambre! Es ese miro El socio de Ernesto Maldito ¿Qué vamos a hacer, Blanca? ¿Qué vamos a hacer? Esto es peor Que una cárcel Usted no sabe ¿Qué es eso? No No, como así Javier Usted le dijo a Ricardo Que se le escapara A la fiscalía No Nosotros hay como unos Vos pidiendo plata Para que lo cogieran A ver, Susanita A ver, mamita Tal vez Vos no entendés esto ¿Sí? Sí Yo le canté la zona A Ricardo Para que no lo cogiera La fiscalía Precisamente porque No quiero que lo coja La fiscalía Lo quiero atrapar yo Y no precisamente Para encarcelarlo Es que yo lo quiero atrapar Para matarlo Con mis propias manos ¿Hay alguien? ¿Será Ricardo? Ojalá ¡Ricardo, por favor! ¡Suéltenos! ¡Ya! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Sáquenos de aquí! ¡Por favor! ¡Ricardo, por favor! Si me quiere tanto Como dice Sáqueme de aquí Por favor, ¿sí? ¿Quiénes son ustedes Y por qué están ahí? Ay, estaba ahí Porque tiene llave ¡Ahora! Por favor, ahora Y le contamos todo, ¿sí? ¿Y esto qué es aquí? ¿Qué pasó? ¡Por Dios! ¿Diana? ¡Diana! ¿Se acuerda de mí? ¡Yo soy María Paula! Sí, claro ¿Y qué pasó? ¡Suéltenos y le contamos! ¿Y quién las tiene así amarradas? ¡Ricardo! Ah, no En ese caso Yo prefiero esperar A que él vuelva Ay, Diana Por favor, ayúdenos, ¿sí? ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¡Ay, pues que me le escape a Ernesto Y Ricardo Me quiere volver a entregar ¿Y esta? ¡Qué odio, Diana! ¿No se acuerda de mí? ¡Blanquita! Sí No, ahora sí no entiendo nada ¿Y esta vaina qué es? Es que Ricardo y Javier Se enfrentaron anoche Y Ricardo nos tomó de rehenes Para poderse escapar ¿Y a Ricardo le pasó algo? No, no le pasó nada Pero por favor, ayúdenos, ¿sí? Ay, no, no No, espere Yo mejor lo llamo a él Y le pregunto por qué Ay, Diana, por favor No, esperen Yo llamo y pregunto ¿Aló? Mi amor ¿Dónde estás? Por acá Es que no le puedo contar por teléfono a Dianita ¿Cuándo llegó? No, pues acabo de llegar Y me encuentro con estas viejas aquí amarradas en la cama ¿Esto qué es? Ah, sí Es que lo que pasa es que Ernesto me pidió el favor de que cogiera a la María Paula Y ella estaba allá donde Blanquita Y pues... Tuve como un inconveniente por ahí Ay, sí Ay, ya me contaron que te habías encontrado con Javier Sí ¿Ya le contaron? Sí Me dijeron que habías tenido que salir con ella de rehenes y todo, mi amor Pero qué peligro Estuvo dura la corrida El Javier me llegó como con 20 piros Y si no es así, no hubiera podido salir de allá vivo, mi hijita Ay, mi amor ¿Y yo qué hago con ella? ¿La suelto o qué? No, no, no No, ni por el perraco vaya a ser eso Esas viejas las necesito para todo lo que tengo que hacer Dianita Más bien usted, ¿por qué no me las saca de allá, sí? No, pero a usted, ¿cómo se le ocurre? ¿Y yo dónde voy a meter estas viejas, no? Me las trae para acá Vea, si quiere yo le puedo decir a un parcerito que... Que vaya y le ayude, ¿sí? Ay, Ricardo Tú sinceramente me pones a mí en una ¿Sí por qué no vienes tú? Lo que pasa, Dianita, es que estoy tremendamente ocupado, mi amor Vea Yo le mando al mansito y el mansito le ayude a una, ¿sí? Está bien, pero que no sea para problemas Listo, entonces yo le voy a mandar a un parcerito para que le ayude, ¿listo? El mansito se llama Carro Loco El mansito está de jean Y tiene también como una chaquetica de jean que dice... Arizona ¿Ah? ¿Qué nombrecito? Bueno, bueno, aquí lo espero, ¿ok? Carro Loco, papá Vaya se empura para el apartacho Y se viene con Dianita y con las peladitas No me las voy a dejar escapar, papá Uy, ¿no? ¿Y por las rendenas? ¿Qué hubo, papá? ¿Qué es lo violento? ¿Qué es lo violento? ¿Qué es lo violento? ¿Qué es lo violento? ¡Salud! ¡Ay, mira! Blanca, Diana, ¿ustedes se conocían? Hace rato ya ¿Y eso como en dónde? En la cárcel ¿En la cárcel? Blanca, ¿y es que iban las dos a visitar a Ricardo o qué? No, las dos estábamos presas ¿Usted estuvo en la cárcel, Blanca? Es que nos fuimos con una amiga que se llama Raquel A robar unos mansitos con escopolamina Y se nos fue la mano y el mansito se murió Blanca, usted ya tiene un muerto encima Ya déjate errarse, hermana, que usted también ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo así que yo también? Yo no he matado a nadie ¿Ah, no? ¿Y Oscar qué? A Oscar yo no le he matado ¿Qué no, María Paula? Si usted me hubiera dicho la noche anterior Todo lo que iba a pasar Le juro que yo lo impido ¡No más, Blanca! ¡No más! ¿Usted no se imagina cómo me duda Dele que Oscar se ha muerto? Y por favor no diga nada más ¿Sí? Con solo saber que Oscar ya no está Me siento como el ser más despreciable del mundo Sabía un montón de cosas, padre Tenía un montón de información Y no me quiso decir nada Ni una palabra Nunca lo había visto tan ofuscado, coronel No, no, es que no hay derecho Que se ponga por encima de la vida Un montón de argumentos ¡Estúpidos, pendejos! Sí, eso tiene toda la razón La vida está por encima de todo, coronel Bueno, padre ¿Qué logró averiguar Allá en la casa de la mamá de Blanquita? Pues estuve allá Y la señora está realmente preocupada Javier y Blanca Le dejaron la niña hace dos días Y no sabe absolutamente nada de ellos No han llamado No se han reportado Nada Padre Necesito confesarle que en mi vida Había estado tan confundido ¡Marjorie! ¡Marjorie! ¡Flaquita, baje! Que tengo ganas de consentirla ¡Bien rico! ¡Marjorie! ¿Pues ya será que se fue? Pero ¿para dónde va a ir? Mielita, ¿por qué no va a mirar Qué tal que esté dormida? No, pero es que ella nunca se duerme Cuando usted no está ¡Marjorie! No, pero ¿cómo así? No, 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 no Eso está re raro Marjorie, ¿para dónde cogería? ¿Qué se hizo esta muchacha? ¿Dónde se habrá ido, Mateo? ¿Será que dejó alguna razón? ¡Marjorie! No, sí, sí, sí Mielita, buena idea Vaya, vaya a mirar Si está donde la vecina o algo En el parque, en la tienda No, sí, voy a ir Mateo, una carta Y es de Marjorie Lea, Nielita, lea Susanita y Mateo Antes que nada Ustedes saben cuánto los quiero Y que son mi familia Y el lugar donde A pesar de todo lo que ha pasado He encontrado el amor Y todas las cosas Que nos han hecho tan felices Incluso en medio De tanta tragedia Por la que hemos pasado Pero estos días Son más difíciles Que cualquiera Me parece mentira Que os quitar ya no estoy Y peor que Quien le quitó la vida Sea mi hermano Yo entiendo que ahora Quieren justicia Pero espero que entiendan Susanita y Mateo Que así sea un monstruo Es mi hermano Y no me voy a quedar ahí Para que uno de estos días Lleguen contando Que lo mataron Que pudieron vengarse Venga, venga Por eso me voy Un tiempo Lo siento Pero no puedo estar allá Con ustedes ahora Los adora Mayuri No, Nielita ¿Cómo así? Que la Mayuri me dejó No, eso no puede ser ¿Ese milagro de verlo? ¿Ese milagro? No, señora Pues milagro de siempre ¿Y usted cómo ha estado? ¿Bien? Pues un poquito preocupada Porque Blanquita se fue Me dejó la niña Y no aparece ¿Usted sabe dónde está? No, sí Ella Ella pues está bien Lo que sucede Es que está escondida En otro sitio Porque pues Como Ricardo Castro La estaba buscando Y yo nunca sabe ¿Y usted está seguro Que está bien? ¿Y usted está bien? Sí, sí Completamente seguro ¿Por qué lo duda? ¿Está bien? ¿Y la niña? ¿Por ahí la escucho? Sí Ya la traigo Hola mamita ¿Qué dice la bebida Más linda de este mundo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La mami no pudo venir A verla Pero aquí está el papá Que quería verla Y decirle que la quería mucho No, pero qué Como que quiere más A la abuelita ¿Cierto? Sí Como que así no lo ve No, la Marjorie No se pudo haber ido No se pudo haber ido ¿Qué pasa? Marjorie ¿Por qué me dejó? No No Pobrecita mi negrita Todos esos barrotes Yo la verdad Yo la verdad No he pasado por esas Pero usted ya iba Para las nenas ¿Cómo así? Y es que le parece poco Andar de novia de un narco Que para gozarse Todo lo que usted tenía Los carros Los lujos Las joyas Han tenido que matar Mucha gente María Paula Han tenido que matar Mucha gente Así como si fuera Un deporte Y no, hermana Pero eso es distinto Blanca ¿Cómo se ve que? Usted no sabe nada Menos mal La vida le está poniendo Pruebas ahorita Para que no tenga Después de qué lamentarse Claro Si es que podría estar viva Para contar la vida Que llevaba Y sus lujos ¿A usted qué cree? Que si a Ernesto Le cae la ley Y está estando con él Se la llevan, mamita Se la llevan a los dos Oiga Ay, vine aquí No, 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 no No, no, no No, no, no